la siguiente figura está compuesta por cuatro cuadros de lado 12 centímetros se sabe que el área del triángulo verde es 54 centímetros cuadrados nos piden determinar el área del triángulo sombreado en gris es decir el área del triángulo c de e para esto primero note que el área del triángulo verde es la longitud del segmento ap por la longitud del segmento bc sobre 2 y además nos dicen que esto es igual a 54 además sabemos que cada lado de cada uno de estos cuatro cuadrados mide 12 centímetros eso quiere decir que la longitud del segmento ab es igual a 12 y por lo tanto obtenemos que 12 por la longitud del segmento bc sobre 2 es igual a 54 y entonces de aquí se sigue que 6 por la longitud del segmento bc es igual a 54 de donde se deduce que la longitud del segmento bc es igual a 54 sobre 6 que es igual a 9 por otro lado note que si este ángulo lo llamamos alfa entonces este ángulo de aquí también mide alfa y luego como este ángulo es de 90 grados y este otro ángulo también es de 90 grados se tiene que si este ángulo mide beta entonces este ángulo de aquí también mide beta y entonces eso implica que el triángulo abc es semejante al triángulo cde pero entonces como estos triángulos son semejantes se sigue que la longitud del segmento cb sobre la longitud del segmento ab es igual a la longitud del segmento cd sobre la longitud del segmento de además la longitud del segmento cd es igual a la longitud del segmento bd menos la longitud del segmento cb y por lo tanto la longitud del segmento dc es igual a 12 menos 9 es decir 3 centímetros y entonces esto implica que la longitud del segmento cb que es 9 sobre la longitud del segmento a b que es 12 es igual a cd que es 3 sobre la longitud del segmento d e y entonces ya de aquí despejando de de esta igualdad obtenemos que d e es igual a 3 por 12 sobre 9 pero 3 por 12 es 36 y sobre 9 es igual a 4 por lo tanto d e es igual a 4 y por lo tanto el área del triángulo cd es igual a 3 por 4 sobre 2 que es igual a 6 centímetros cuadrados y